sabías que este es el teléfono más barato de la marca xiaomi el redmi a1 vamos a estar haciendo aquí un pequeño unboxing mientras les digo algunas de sus características también les voy a mencionar el precio por eso les digo que es bastante barato ahí estamos viendo ya algunas de sus características su pantalla que es una lcd de 6 con 52 pulgadas resolución hd plus y la relación aspecto de 20 novenos con 60 hertz de tasa de refresco el procesador que tiene este dispositivo es un mediatek helio a 22 también tiene 2 de ram 32 de almacenamiento expandible hasta un terabyte con tarjeta sd me llama bastante la atención que soporte hasta un terabyte su cámara delantera es de 5 megapíxeles y una cámara principal de 8 megapíxeles ustedes se preguntarán la batería de cuánto es de este teléfono es de 5000 miliamperios está bastante bien la carga de 10 watts si andan buscando un teléfono económico este sería recomendable espero les haya gustado suscríbase al canal nos vemos en el siguiente vídeo